En un giro inesperado de los acontecimientos políticos en Coahuila, las fuerzas del PRI, PRD y UDC anunciaron una alianza estratégica para el próximo proceso electoral que renovará las 38 alcaldías del Estado. La coalición denominada Alianza Ciudadana por la Seguridad se formalizó justo en el último minuto antes del vencimiento del plazo establecido por el Instituto Electoral de Coahuila para el registro de coaliciones. La alianza entre el Partido Revolucionario Institucional, el Partido de la Revolución Democrática y la Unión Democrática de Coahuila ha sido bautizada como Alianza Ciudadana por la Seguridad. Este pacto político se confirmó por los dirigentes de estas fuerzas políticas en una reunión que tuvo lugar apenas 24 horas después de que la Unión Democrática de Coahuila descartara la coalición con el Partido del Trabajo y Morena. Mientras se cocinaba la alianza PRI, PRD y UDC, los líderes del PRI y PRD esperaban la decisión de Elisa Maldonado, presidenta del Partido Acción Nacional en Coahuila, sobre la posible unión a esta coalición. Sin embargo, las expectativas se desvanecieron. A medida que avanzaba el día, circuló un comunicado emitido por la Dirigencia Nacional del PAN, expresando su insatisfacción por la falta de cumplimiento de algunos acuerdos firmados en 2022, cuando se formó la alianza entre PRI, PAN y PRD para el proceso electoral anterior. Los dirigentes de PRI, PRD y UDC, en un intento por mantener la unidad de los tres partidos, aguardaron la decisión de Elisa Maldonado y Gerardo Aguado Gómez, dirigente estatal y secretario general del PAN en Coahuila, respectivamente. A pesar de los esfuerzos, se confirmó que el PAN no se sumaría a la alianza PRI, PRD y UDC. La Alianza Ciudadana por la Seguridad quedó registrada y ahora los partidos involucrados se preparan para enfrentar el próximo proceso electoral, con la esperanza de conseguir la victoria en las 38 alcaldías de Coahuila.